Música Bueno y para todo el que quiera saber, ¿vale? El por qué, bueno, pues por qué pasó todo esto y tal, ¿vale? Simplemente os diré que, bueno, como ya sabéis eso, yo tenía dos, ¿vale? Que es Mickey y Cookie Y el que murió fue Mickey, que era el más... El papillero, básicamente, porque Cookie era salvaje, ¿vale? Y bueno, tenía cinco años, o sea, murió joven realmente Y el motivo del por qué murió, ¿vale? Es bastante extenso, o sea, realmente lo es Y bueno, os explico así muy resumidamente Pero la verdad es que lo pasé bastante mal Porque es que fue muy duro Pero... Pero bueno, os explico el por qué, las causas y tal Bueno, la verdad es que era un pájaro que nunca había tenido un problema de salud Es curioso, pero era un pájaro muy sano Muy activo, muy feliz Se iba todo el día pillando, ¿no? O sea... No sé Pues resultó que un día me lo vi en el suelo de la jaula durmiendo Cosa que me extrañó bastante Porque no solía dormir en el suelo de la jaula Solía dormir en un nido, covo, que tenía No sé, en las perchas, ¿sabes? Pero nunca en el suelo Y lo cogí tal Y digo, pero oye Y lo veía súper apagado Y lo puse en el comedero Y comía, pero con desgana ¿Sabes? Y a mí me extrañó bastante Eso fue una mañana antes de irme al instituto Cuando volví Lo volví a ver dormido en el suelo de la jaula Bueno, no, perdón Lo vi dormido en el comedero Y me extrañó mucho Porque digo, tendrá hambre Yo qué sé Le eché nueva comida Por si acaso Y es que Es eso Se quedó dormido ahí ¿Sabes? Cuando Yo qué sé Nunca se había quedado dormido en el comedero Siempre se quedaba dormido Pues en otros sitios Lo cogí para examinarlo y tal Para ver si no se tenía algo Y me encontré un bulto en la parte de atrás Del pájaro O sea, lo que es En la espalda Como en el hombro No llegaba a estar en el ala O sea, estaba en el ala Pero no llegaba a ser parte del ala Estaba como en la parte de atrás Y bueno, pues resulta, ¿vale? Que como es lógico Pues lo Pedí cita para los veterinarios El día siguiente Me acuerdo que el día siguiente Falta clase Por el hecho de llevar al veterinario Porque para mí Es más importante su vida Que el hecho de ir a unas clases ¿Sabes? Y no sé Fui y tal Y me dijeron que tenía un bulto muy raro Pero que el bulto No estaba solo en la espalda Le había cogido parte del cuerpo De hecho el pájaro estaba hinchado No solo por la espalda Sino También tú le tocabas por debajo Por el cuerpo Y tenía un bulto ¿Sabes? O sea Era algo realmente horrible Y bueno La veterinaria le mandó antibióticos Y un corticoide Estuve siguiendo las instrucciones ¿Vale? Os quiero decir que todo este proceso Duró tres semanas ¿Vale? El pájaro estuvo así tres semanas Hasta que ya murió La cosa es que yo, claro Seguí con los corticoides y tal Y con el antibiótico Pero Al principio el pájaro mejoró Aunque he de decir que el primer día Que estuvo malo Tuve que comprarle papilla Porque no quería comer Pero ya cuando le di los antibióticos Y tal Empezó a comer Que le compré panizo Empezó a como animarse más Y yo me puse muy feliz Porque pensaba que se estaba mejorando ¿No? O sea Vosotros realmente Si veis a vuestro pájaro Que está malo Y de repente Veis que come Que pía más Y que se mueve más Os pondréis igual O sea No sé Me emocioné por eso ¿No? Pero Pero bueno Se llevó realmente muchos días mejorando Se llevó muchos días Que parecía que la cosa iba mejor Que parecía que el bulto bajaba No sé Claro La veterinaria me dijo que Que el bulto podía ser dos cosas O cáncer O un bulto de pus En las aves ¿Vale? La pus se calcifica Por lo cual si era de pus Era pus calcificada La pus dura La cosa es que La cosa es que Al día siguiente De ese Tuvimos que llevarlo otra vez Al veterinario Y Y le abrieron el bulto ¿Vale? Le abrieron el bulto Y bueno Pues lo que encontraron era Que no era un proceso cancerígeno A simple vista Porque claro Se lo abrieron por arriba Porque no podían abrirle el bulto Que tenía dentro Lo abrieron por la espalda Y eso que Me dijeron que tenía Pues pus Calcificada Pero que no veías Nada cancerígeno Entonces yo pues Me pusé feliz Y digo Guapos Entonces se pondrá bien Se curará y tal Y yo pues claro Me daban fe De que el pájaro Se iba a poner bien Y yo sé Que ellos también Lo pensaban ¿Sabes? Realmente Fue todo muy raro Entonces Claro Después de eso Obviamente tenía una herida Le tuve que curar la herida ¿Sabes? Le tenía que echar Betadine todos los días Porque claro Ya le habían hecho una herida Para ver lo que era el bulto Y bueno Recuerdo que el pájaro Pues seguía mejorando Día tras día Cada vez estaba más espabilado Tal Hasta que Bueno Un fin de semana Recuerdo que fue un domingo Después de una semana De tratamiento Bueno No Eso fue después De dos semanas Empezó a A respirar costosamente No sé Realmente Todo este tiempo Que yo estaba hablando El pájaro estaba mejorando El pájaro estaba bien El pájaro comía El pájaro estaba activo No podía volar Por un bulto que tenía Pero es que parecía Que cada vez volaba más Es más Es que parecía Que iba a ponerse bien Hasta que bueno Llegó un domingo Que después de dos semanas Creo Sí Después de dos semanas Llegó un domingo En el que el pájaro Pues amaneció Un poco resfriado Yo pensaba Que era resfriado Realmente nadie Sabía lo que era Y bueno Pues de nuevo El día siguiente Lo llevó Al día siguiente Lo llevó al veterinario Porque yo la verdad Es que Es que no Sabía Que le pasaba Porque no es que Estuviese resfriado Y ya está No es que echase mocos Y ya está Es que empezó A no poder respirar Empezó a respirar Por la boca Pero Horrible O sea Empezó a respirar Que es que No podía Tenía que respirar Por la boca Hacía un pito Cada vez que respiraba Bueno Es que Le costaba comer Porque no podía respirar Horrible O sea Y eso fue De la nada De la nada Porque yo Durante todo este tiempo Continuaba con los antibióticos Continuaba haciéndolo todo O sea Fue absolutamente De la nada El bulto Era ese que veis En las imágenes La verdad Es que no os voy a mentir Tiene muy mala pinta Y Y en general Es eso Bueno Ahí realmente Estaba Sangrando El bulto No sangraba De por sí Pero ahí empezó A sangrar Y Bueno La verdad Es que No sé Para que veáis Un poco El aspecto Que tenía ¿Vale? Al principio Era un bulto Que no tenía sangre Ya digo Ahí está sangrando Pero era un bulto Anormal Tenía una calva Gigante Que yo me pensaba Que se había arrancado La pluma De esa zona Pero claro Yo cuando vi el bulto Es cuando Decid Lleva el veterinario Entonces Yo que sé Realmente Era un bulto Muy extraño Lo dicho Cuando el pájaro Empezó a no poder Respirar Y tal Lo volví a llevar Al veterinario Porque Digo Esto no es normal El pájaro Parece que se va A asfixiar Y bueno La veterinaria Me dio dos opciones Dice O se ha resfriado Porque el antibiótico Le ha bajado Las defensas O realmente El bulto Le está cogiendo El pulmón O Alguna parte Del aparato respiratorio Puede ser La garganta Puede ser No sé Cualquier cosa Y por eso Le impide respirar O la otra opción Es que Como los pájaros Se ponen muy nerviosos A darle antibiótico Y tal Y se lo tenía que dar Con jeringuilla Pues A lo mejor Sin querer Donde eran los antibióticos Se le había ido Por otra vía Y se le había ido El líquido al pulmón Vale Esas opciones Y bueno La veterinaria Lo que hizo Fue cambiarme de antibiótico Mantarme otros Y algo para los mocos Y tal Lo curioso Es raro Que un pájaro Se haya puesto malo Realmente Si se estaba tomando antibiótico Es decir Si tenía un resfriado Con el antibiótico Debería de habersele Quitado No creéis O sea Es lo chungo Y también es raro Que A lo mejor Si que se había inmunizado El antibiótico Pero es raro El caso De que incluso Cambiándome el antibiótico El pájaro No mostrase ninguna mejoría Es más Parecía que empeoraba Todo el tiempo Bueno Pues yo lo llevo A mi veterinario El lunes De esa tercera semana Y el jueves falleció Durante ese tiempo Yo estuve Todo el tiempo Pues como digo Dándole los medicamentos Estando pendiente Pero bueno En una de esas Que le iba a dar el medicamento Me acuerdo que era por la mañana Yo siempre se lo daba Antes de irme al instituto Recuerdo que Que bueno Siempre le costaba muchísimo Tomarse los medicamentos Y se quejaba mucho y tal ¿Vale? Pero Era algo que Se lo tenía que dar O sea O se lo tomaba O no se lo tomaba Y se ponía peor Es básicamente Lo que le mantenía comiendo De hecho es curioso Porque comía Hasta momentos Antes de morir Y en una de esas Que le iba a dar El medicamento Se lo di Se empezó a poner Súper nervioso En su jaula Empezó a letear Se quedó con las alas Abiertas Un tiempo Y Luego Empezó a convulsionar Y murió Fue así De rápido Porque no me lo esperaba ¿Sabes? O sea Fue algo que no me esperaba Fue algo que me dolió muchísimo Yo que se Me tiré llorando dos horas O sea Bestial Bestial Yo siempre diré Lo que digo siempre Sobre él Fue mi mejor pájaro Fue un animal Que no voy a olvidar Porque Es el papillero Que realmente Tuve Porque ya digo Kuki es salvaje Con Miki yo tenía Un gran vínculo No sé Fue mi agaporni Kuki era de mi hermano Ahora es mío Sí Pero Este fue el mío Desde el principio Fue el que le tenía Más cariño No sé Era Era como mi hijo Entonces pues la verdad Es que Me ha dolió mucho Me ha dolió mucho El tema La verdad Porque fue Fue muy rápido Le salió un bulto Sin explicación Y Tras todo esto Yo no sé Si era un bulto De calcio O sea De calcio No perdón De push Si era un bulto Cancerígeno A día de hoy No lo sé Porque la veterinaria Hizo pruebas Del bulto externo Pero nunca sabremos Cuál era Qué tenía De realmente Debajo de todo eso ¿No? Entonces pues No sé A día de hoy No sé Si murió por un cáncer Si murió por ese resfriado Que se le complicó Por el bulto O si murió De estrés ¿Sabes? De un ataque De estrés Por el medicamento A día de hoy No lo sé Solo sé Que fue mi mejor pájaro Y que Lo voy a echar de menos Siempre La verdad Pero siempre Así que bueno Lo dicho Iré subiendo vídeos Cuando me vea En condiciones ¿Sabes? Seguiré subiendo vídeos De agaporni Porque sigo teniendo A Kuki Y Y bueno Me dieron un macho Para acompañarlo Ya que Ya que mi que no está Posiblemente Pues pueda coger Una depresión Por el hecho De que está acostumbrado A estar con otro pájaro Y bueno Ya haré vídeos Y tal Cuando me vea Más en condiciones Sabéis Y bueno Era para informar un poco El por qué De mi ausencia Y el por qué Para seguir un poco La cosa ausenta Hasta que Me vea con ganas Y ánimo ¿No? Así que lo dicho Espero que Que me Podéis comprender Y tal Y entendéis un poco El motivo ¿Sabéis? Así que lo dicho Un saludo Y bueno Hasta la próxima